La niña tuvo que ser llevada al Instituto de Bienestar Familiar. De acuerdo con la investigación, se logró establecer que la capturada no era la madre de la niña, pues los padres le habían dejado a la menor para que la cuidara, en donde ella aprovechó para sacarla sin el permiso de los padres. Lo que sí llama la atención en esto es que la niña no era hija de ella, los padres la dejaban a cuidado de ella. Señores padres, tengan mucho cuidado de a quién le dejan sus hijos para su protección. Recuerde que en ese momento en que ustedes le permiten a una persona que cuide sus hijos, están cediendo unos derechos. Hay que tener cuidado en eso. La mujer de 22 años fue judicializada a quien deberá responder por los delitos de explotación de menores de edad, mientras que la menor fue trasladada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para restablecer sus derechos.